Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo El pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Ay pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Compay yo no dejo el trillo, para meterme en cañada Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda No hable de tu marido mujer Mujer de malos sentimientos Todo el tiempo, todo se te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda Oiganme compay, no den el camino por coger la vereda No hable de tu marido mujer, mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado la hora fatal Óigame compay, no dejes camino por poner la verana Óigame compay, no dejes camino por poner la verana Óigame compay, no dejes camino por poner la verana Húyale, húyale, húyale el mayor Húyame compay, no dejes camino por comer la vereda Pero ese señor está en el paso y no me deja pasar Húyame compay, no dejes camino por comer la vereda Calamán, 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 con Chevera camina como Chevera mato a su madre mamá Húyame compay, no dejes camino por comer la vereda